¡Sí! Mi amiga no ¡Ay! ¿Cómo se nota que te dolió? ¿El? ¿No? En la pasada ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu mamá ve Capri Fragmentos! ¡Más Sipi para la fiesta! ¡Arribi! ¡Aplauda! ¡Arribi! ¡Aplauda! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Amiga, vende ese ítem ya! ¡Cómprate el de soporte! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡No vayas a salir de la base, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Me asusté! Vi un video de un análisis que graban... O sea, haz de cuenta que es un metro. Para los que no sepan, el metro es el tren que se usa aquí en México. Y analizan a una señora que pide limosna Y analizan a una señora que vende bonais. El bonais son helados. Y durante como una hora, o durante todo el día, no me acuerdo. La del bonais vende como... Yo creo que es una hora. No, no tiene mala fama. Eh... O tal vez entre la gente que no es de wasabi. Bueno. Durante una hora, por así decirlo, la de los bonais vende tres bonais. Que es igual a 18 pesos o algo así. Y la que pide limosna se gana como 200 pesos. Su puta madre. O 100 pesos. Entonces es como de... Luego hay gente que... Por no hacer nada, gana más que por gente que se está tratando de esforzar. Y ganarse dinero de forma digna. Y es gente que... Pues sí puede trabajar. O sea, simplemente está pidiendo limosna porque sí. Y la gente les da. O sea, yo... Yo no estoy en contra de la limosna, pero también... Que sea gente que realmente los necesite. No porque... Por huevonas o porque... No, no sé. Claro. Como tú. Vete a la verga, yo vendo bonais. De hecho en Chile habían hecho tipo un video así exactamente. De que... Era una señora... La te han ido king. Tipo, Miki a tener un vergo de enfermedades. Eh... Y se maquillaba tipo así como la... Pues sí, para... Para decir que está como inválida. Y se acaba más que un sueldo mínimo. Tipo... Era impresionante todo el dinero que se acaba por... Después se lo gastaban cervezas y nada más así. Yo cuando suelo dar limosna... Doy mucho, pero es con pocas veces. Pero sé que las pocas veces que lo doy... Sé que es una persona que realmente lo va a aprovechar. Claro. Por ejemplo... Esto no se lo di yo, pero se lo dio Molly. Porque yo en ese momento no tenía dinero. Pero fuimos... Ah, mira a la... Esta pendeja. Estaban... Fuimos de antro y nos encontramos a una chava trans... Que nos pidió dinero. Y Molly le dio como 500 pesos o algo así. Ay, buena. Tiene tu culo, ¿no? Ah, huevo. ¿Qué combo está funcionando? Qué cabazón. No mames. Debe ser una chava trans que pues... O sea, nos sentimos identificadas con ella. Y... Molly le dio 500 pesos. Y la chava literalmente fue a cenar. Ah, ya me acordé. Una vez que sí di limosna... No me acuerdo cuánto le di al señor... Pero creo que era lo único que traía. Si no le hubiera dado más. Que quería para cenar. Y literalmente estaba parado a unos tacos... Y yo sí le di el dinero... Pero le di el dinero al taquero. Le dije... Pues dele lo que... Lo que le pida. Ay, no le di. Y ya, pues le dio de cenar. O sea, sí era para eso. ¡Fuérate cabrón! ¡Biii! Buena. Solo 500, mejor... Mientenle la madre. Vete a la verga, prostituta fea. Son 25... Ya son 30 dólares y 500 pesos. Y aparte... A lo mejor era lo que Molly traía. Pero dime quién, verga, te regala 500 pesos. Disculpen que en lugar de Sinaloa dicen que están bien pendejos. Bueno, si hablamos de regalar a mí, a ti te regalamos. Ay, pero porque WhatsApp es una minoría y todos se meten con WhatsApp. Es verdad. Es como hacerle bully a las trans... Porque somos una minoría. Y la gente grande se mete con un WhatsApp porque es minoría. Pero no son pendejos, al contrario. Pero... Bueno, yo vengo de ahí, así que... Bueno, mi familia, así ahí. ¡Pablón! Oye, como que están bien castosos los... Los magos en bot, ¿no? Sí. Que nada más me queda una hora de stream. Y luego tenemos barrera que no nos pueden matar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Amiga, corre! ¡Ay! ¡No nos pueden matar, Cherila! Te metieron un torretazo, amiga. No tengo nada de mana. ¡No! ¡Qué pendeja estoy! Me tragué todo. Es que me quedé pensando... En la vida. ¡No! ¡Corre, Cherila! No tengo miedo. Choix no existe. ¿Qué es eso? ¿Jugarías con Molly Death by Dayla y ya hemos jugado? Hasta... Nakaba Gamer me mandó el skinsita y todos los trucos. Y Chirou también. Chirou no es Chirou porque Chirou es la versión mejorada de Chirou. ¿Escuchaste, Chirou? Feliz cumpleaños. ¡Gracias, Abel! ¿Cómo supiste? Chirou Top. ¡Ey! ¡Cadrón! 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 Tengo que banquear. ¡Me muero! ¡Con mi amiga no! ¡Sí tienes escudo percudido! ¡No, también no tengo mana! ¡Corre! Escudo percudido. ¡Amiga, amiga! ¡Te van a matar! ¡Cadrón! Escudo percudido. ¡Mientras tanto! ¡Miro la vida pasar! ¿Cómo se nota que te dolió? ¡El, a, no! ¡El, a, no! ¡El, a, no! ¡La, va a subir! ¡La, va a pasar! ¡¿A quién verga le están diciendo?! ¡¿Y cómo sabe que me dolía el ano?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Cómo sabe?! ¡Dios mío! ¡No me voy a abrir el ano! ¡Pendejas! ¡Iban eres tú! ¡Porque pensé que te podría gustar! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Habíamos dicho que con eso no se jugaba! ¡Kermata! ¿De verdad? ¡Ah! ¡Sí es Kermata, qué feo! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué ahí te ríes? Mira, comparte la hierba O es pasto Caca, no estáis a la verga Naturaleza No, es hierba Mary Jane ¡Ultra chioquini! Tengo heal Tengo heal Tengo heal Tengo q No, pero somos muy buenas ¿Cómo se ve que te sigue doliendo el hortito? ¿Cómo se ve que te duele el horto? ¿Me voy a hacer hierba porque nunca me hago hierba? Y se me antojó Un Mary Jane Una Scooby Galleta ¿Vieron esa película de Scooby Doo, chicos? La de La de Horripilandia Pongan uno si sí y dos si no Ajá, como que parece Hawái ¿La vieron? Esa película está bien buena A mí me caga Scooby Doo Pues no más tiene dos No, tiene como cuatro Amiga, amiga ¿Tiene cuatro? Bueno, yo solo he visto dos de live action Y la uno, la de Horripilandia, está increíble O sea, a mí no me gusta más Scooby Doo La caricatura Que es la uno O sea, es la que no tiene La de Horripilandia no es la uno Ni siquiera tiene número Pero no, la uno no es Porque se habían O sea, se habían separado Y por eso se encontraron en el aeropuerto Porque los habían contratado A cada uno por su parte Para ir a Horripilandia Porque había algo pasando Y dijeron No mames Nos contrataron a todos Pero eso es el lore de la película Pero Todos dicen que es la uno A ver, ¿cuál es la uno? Según tú Sábelo todo La uno es la del museo ¿Y cómo se llama? No sé, pero ¿qué es la del museo? Scooby Doo Live Action Museo Chup Nari Gracias por lo tremeote Hola, VV Esa es la dos Es más, hasta se llama Scooby Doo 2 Hueona Bueno, sí, pendeja Siguiente dedicando a LOL, Cherila No sabes de lo que habla Bueno Antes de que Cherila me Me interrumpiera con sus Con su ignorancia Esa película es muy buena La de Horripilandia Se la recomiendo Como que tiene muchos chistes Para adultos Muy padres Por ejemplo Shaggy se enamora de una chava Ahí a Shaggy lo pintan Como un marihuana En esta película Y se enamora de una chava Y la chava se llama Mary Jane Y a Scooby Y Shaggy le dice Mary Jane Mi nombre favorito Y Mary Jane Ya hay una parte Donde Mary Jane Tiene más cara Y Shaggy Y Scooby le dice Que es un hombre con peluca Impunable Dice Mary Jane Es un hombre con peluca La naturaleza crece Y yo igual Nesumi random Pero fumaste alguna vez Ah Usé una vez Pero un poco Ya hace mucho No Nesu random Pero fumaste alguna vez María Juana Sí Con mi ex novio Hace mucho tiempo Pero no es algo Que me gusta actualmente La 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 Estamos estompeando Sí No manches Ofende a la naturaleza Bajo tu propio riesgo Que va a poner Que se siente Ser Mary Jane Ay no puede ser Mary Kong Mary Que se siente ser Mary Kong Dice Que se siente tener Su pot Pero si soy el ADC Pero Que verga Eh No Nunca le puedo escribir Que no sea baneable Ah Ah Que no sea baneable Pestea ¿Has probado? No Lo único Que he probado Ha sido Alcohol Y Mary Jane Y ya Hay una amiga Que su apellido Es Mota Ay pues sí Es muy común De hecho Ese apellido Oh ¿Qué? Oh 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 Oh, mi kill. Vivo la vida al máximo. Lexarket 69. El otro día estaba con Dakota, y llega Eskermata a bien Chacal al Discord puso la chem, y estaba fumando María Juana y no se le entendía nada en eso, no mamacos. ¿A quién Eskermata? Eskermata, te voy a hacer un anti-doping, y si no lo pasas, te voy a quitar mod. Ya quitas el un nuevo y no hace falta el anti-doping. Pues de verdad no. Y me vas a decir que tiene sífilis el anti-doping. Agárrala, agárrala, agárrala. No, tres. Eso es de suerte. Ay, si la tuya es más rápida que la mía. Tres, eso es de suerte. Y la tuya es tuneada dos veces, a ver. Por eso yo sí la voy a agarrar. ¿Ves? Sí, amiga. Me ves pendeja. Simio, mata a Simio, ¿ok? Necesito que hagas que se pare aquí. Ok, entonces me voy a dar hacia el lado opuesto, para que se pare ahí. El escenario es tuyo. ¡Anti-doping! ¡Ay! ¡Felicidades de su clap, 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 clap. ¡No, ché! Está bien. Está bien. Pues fumo de vez en cuando. Como en fiestas. Si llego a ir al casino. Pero trato de evitar hacerlo lo más posible. Y ya no es vape. O sea, vape ya no fumo. Porque, aparte, si compras un vape, pues lo fumas hasta que se te acabe. Y pues un vape dura bastante. Y un cigarro, ¿no? Así que siento que es menos peor. ¿Cómo se puede dejar el vape? En primer lugar, nunca lo usen. Yo se los recomiendo. Si nunca han vapeado ni fumado, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Es que mi adicción, que ni siquiera es adicción, pero... Bueno, es vape. Así, mi adicción empezó porque yo lo fumaba y decía... No entiendo por qué la gente se adicta a esto. O sea, no es la gran cosa. Pero una amiga un día me regaló un vape. Y te acostumbras a hacerlo todos los días. Y eso es difícil, como desacostumbrarse a hacerlo todos los días. Entonces, si es como algo social, está bien. Pero de preferencia, pues, no lo hagan. ¡Ayúdenme! Ahí está mamá. ¡Ah, pues muñecuda, cabrón! ¡Ah, pues muñecuda, cabrón! A pura verga, si me escudo contra los AD, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pendejo! Bueno... ¡Florece! ¡Florece! ¿Qué le pasó a mi amiga? ¡Florece a mi culo! ¿Cómo supero mi adicción a los momazos? No, ya una vez que pones el Pac-Man ya valiste, verga. Es más, Vaniela. Pérdidas, pérdidas. No, pérdidas no. Te sigue doliendo el A-no. ¿Eso es dañable? No, amiga no es dañable. A mí, no. A mí, no. Amiga, es verdad que eso también es malo porque literal estás llenando tu pulmón de vapor y no sientes que te ahogas? Eh, pues yo no siento eso, pero, o sea, te digo que es algo que yo ya no haría. O sea, yo ya no compraría, babe. Si alguien... Si veo que alguien tiene, le diría... ¡Ay, mira! Pero no compraría uno. ¡Ay, se me quema el orto! ¡Mierda! A mí me robó el dragón, bebé, bebé. Miro la vida pasar. Me robó el dragón. ¡Wow! Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. ¿Qué tiene de malo el Pac-Man? No, no tiene nada de malo. ¿Cómo no? No, yo soy pro-Pac-Man. Siempre he sido fuerte. ¡Ah! ¿Por qué me morí yo si te estaban haciendo focus a ti? No sé, amiga, porque te comiste la ulti y estará bien. ¡Eres una p... ¡Ea! Ah, te tiré el... Te tiré el Blackfish, pero... Pegó mucho. Y él me preguntó que era adicto a los sumo más. Me encontré hace rato 400 pesos tirados donde venden la María Juana, lo bueno que no había nadie cerca a Val. Tu madre lo dice, es como si lo vendieran en la esquina. Ahí en la ferretería de Onchuy. Y en la... ¿Cómo se dice? Donde venden... De todo. ¿En el mini-zoom? No, no, no. Sí, de que papitas y... Y papitas. Ay, vayanse a la verga, acabo de llegar. En... A Barrotes, Doña Leti. Ah, a Barrotes. Cabrón, tu mamá es p... ¡Tu mamá ve, Capri Fragmentos! ¡Mía! ¿Cuándo voy a comer? ¡Tu mamá ve, Capri Fragmentos! Chavital, de hecho aquí en mi colonia Tercer Mundista, todo mundo llega a la esquina de la calle a comprar la María Juana. Chorilda. ¿Qué? ¿Cómo, Chavital? Pues, ¿dónde vives? Chorilda, tenemos que ponernos las pilas. Porque si no... Nos van a hacer un pipío. ¡Puta madre! ¡Pasa, Lujo! ¡Esa mierda! Que mi culo es muy grande y me estorba. Me toco los enormes, Dios. 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 Luego, la pinche... Serafín me va a empezar a poner cosas de... ¿Te duele el culo? ¡Piedo! ¿Te duele el hurtito, bebé? Vivo en Tepito. Ah, no, pues con razón te la llevan al domicilio. Literal, ya hay delivery de esa madre. Sí. Yo me acuerdo que mi exnovio, el que compraba... Eh... Cuando él compraba... O sea, como que tenía el WhatsApp de un vato y ese vato le llevaba algo así. Era una cosa bien rara. Y siempre le llevaba su mercancía en una bolsita y le ponía una estampita de Homero. Que me daba mucha risa. De hecho, mi ex también tenía el WhatsApp y... Y te la traían así como en bolsitas, pero así bien ralancía, así fue bien random. No, a él sí le llevaba una bolsita bonita. O sea, era como una bolsa de papel y le pegaba una estampita de Homero. ¿Cómo puedo ayudar? O sea, le dice, dealer, mi amor. Ay, ¿yo qué dije? Ay. ¡Mira lo que me hiciste hacer! Pues nomás es fumar de vez en cuando. Que, pues le digo que lo hago en fiestas o en... No sé, cuando salgo. Hoy no vendo fajas. Pero otra cosa que no sea como buena para mi salud... Es que también cuando no tomo, tomo de vez en cuando. Hago ejercicio. O sea, me cuido mucho. Mi amiga es muy sana, ¿eh? En eso es muy, muy sana. Como muy bien, entonces... No, creo que no hay nada como que pueda dañar mi salud. Ya, lol. ¿Tú como pitas? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Tú como pitas. ¿Cómo sabes? Bueno, también es evidente, ¿no? Mucho azúcar. ¿Qué no? ¿Mi azúcar es azúcar sin azúcar? Ah, mega. Azúcar light, di. Mi azúcar es azúcar cero calories. Cuidado, ¿eh? Hay un penejo. ¿Hala? ¿Qué toda la vida de una QW? Azúcar sin azúcar. No, tú me 20, 25. Ay, ese, el, 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 el... Dios, lo puede decirle como me iban a funar. Escucha el canto de la... Ay, todo pendejo. Ay, me iba hablando, güey. Ay, me iba a ir mojón. Vamos, fifiesta. Hazle la fifiesta. Protege aquello que nos... Curucucu, que no se acaben las palomas. Masipi para la fiesta. Arribi, aplauda. Arribi, aplauda. Arribi, aplauda. Al centro, y pa' adentro. Ay, sí, es cierto. Charilda. Amiga, corre. A la verga. Es que no había visto que le pegaste y dije, no va a ver, yo... Pero tú la habías pegado, amiga. Sí, pero yo pensé que la fuera a matar. Hago mucho daño con mi W. Hashtag, vidasana, hashtag, vergana, hashtag, goodlife, hashtag, grip, balú, hashtag, head and shoulders. Hashtag, la costeña, hashtag, hashtag, your life is the privilege. Joder, Gret Balú. Me caga Caín, Dios. Me tengo que poner las pilas, chicos. ¿Qué elemento me hago? La marea, irá a tu favor? Hace calor aquí, ¿o soy yo? Y entonces, llévenme a nuevas alturas. Ada. Ada era Mary Jane. Hola, Nesu. Te amo, corazón rojo. Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. Hey, Sailor, muchas gracias por los dos meses sotes. Ya estoy. Quiere perder Lux y Morgana. ¿Qué? No. No he... Qué mojón. Se quedan solas. Ahí. Ya estabas atrás. Era evitar que no vayan. Eres ultra, Yuseles. Pero estaban muy adelantados. Puesto. No lo acepto. IWQ. Caín con R. De puto. ¿Ves? ¿Ves? Amiga, porfa, no te vayas a vergonca. Te voy a extrañar mucho. Nezuetista, nezuetista, nezuetista. Amiga, no. Es que todavía nos queda media horita. Media horita. Igual hoy me quiero. ¿Ves? ¿Ves? Amiga, vi. Mira, mira, mira. Literalmente vi, amiga. Amiga. Amiga, velo. No hace nada. No, a la verga. ¿Ves? ¡Cabrones! ¿Qué pasa? ¿De mierda? No, es que pasa. Ahí mi equipo. Amiga, corre. Corre, amiga. No. Me quieren hacer la fi fiesta. Daño menos uno. A ver, que te tope. Tope. Te voy a hacer lo que el último y tú. No voy a hacer una mierda, amigo. Chavitade. Hazle memento en su coli tique. ¿Qué? Cherilda no sabe jugar. ¿Qué perra, Cherilda? ¿Cómo que no sé jugar? No, Sai. ¡El varón! ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Pendeo! Pingale, pingale. Espectra 22. Pingale. No, qué pendejos. El Yasuo hace daño negativo. No, 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 no. No lo había visto. ¿Ves? ¿Ves? Te voy a hacer lo pirumance. Hazle el Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Amiga, atrás, atrás, amiga. ¡Au, wow, mi! ¿Qué miseria? A ver, la verdad. Amiga, corre. Amiga, no te lo voy a permitir. Cuánto cooldown tienes. Amiga, no te lo voy a permitir. Amiga, no te lo voy a permitir. Bien. Qué fácil. Tengo curación. Tales. Daño negativo. Muy raro. ¡Ay, ay! ¡Sherilda! ¡Espiral mística! Ay, tiene esa mamada. ¡Cójanselo! Alex Wolfsburg 91. Bonita tarde, mi Nesumi. Ya regresé de mis vacaciones. Ya ando por aquí. Te extrañé, cara mendigando. Espero que estés bien, cara enamorada. ¡Cómo te fue, cabrón! ¡Cómo te fue tu vacaciones! ¡Ya donde fui! Ay, tengo muchas ganas de ir a la playita. Pero antes, hacerme un BBL. Y que todos digan, ¡Wow, Nesumi! ¡Qué buen cuerpo! Y que todos piensen que es natural, pero realmente es un BBL con el Dr. Zuluaga. ¿Tú sí ya tienes bonito cuerpo? Pero yo quiero un BBL. ¿Y de dónde te vas a sacar braza? De... Ahí veo. ¿Del culo? Ahí veo. ¡Ah! ¡Ay! No, porque yo tengo culo de caballo, puro músculo. ¿Y entonces, amiga? Pues no sé, le pido a alguien prestada. Dale, yo te dono. Le pido a Lemors. ¡Muta madre! ¡Qué jungla inútil! Yo creo que están bien las cuatro si les comparto. ¡Qué jungla, E-N-P-C! ¡Cabrón! Van a banear por tóxicas. Tengo visión. ¿Cómo que tiene visión? Me vale merga. Regalo el game. Centímetros. ¿Tu cuatapack? Mejor calla. ¡Qué verga! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Dios mío! Deben pensar que estamos bien frustradas y nuestros cagándonos de risa. Sí. ¡No puede ser! Eres Lux. Y se va adelante, nice. No es cierto. Yo ser animalito. No es cierto. Arribi, aplaude. Arribi, aplaude. Trae Banshee este mojón, sí. Sí. Pendeja. Sabrona. ¡Ay, puta madre! Tengo a este güey metido en el orto. ¡Tu chingada madre! Eres un eco. No, le metí todo. Y estás... ¡Adelante! ¡Adelante! Nice bot. Nice bot pone. ¡Imperdonable! ¡No merecéis jugar! ¡Lol! ¡Antarctísica! ¡Oye Nesu! ¡Porque nos odias tanto! ¡Qué va el Yasuo con Aboris! ¡El Yasuo con Aboris! ¡No los odio! ¡El Yasuo con Aboris! ¡Oh! ¡Espital Mística! ¡Espital Mística! ¡Ahí va el Yasuo! ¡Ahí va el Yasuo con daño negativo! ¡No puedes! Napsule, flamea y juega Lux de su política. ¡Flamea! ¡Juega! ¡E... ¡Deja las minas divertirse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí nos tienen que dejar divertirnos! ¡Como sabes que soy Mina! ¡Ja, ja, ja! ¡La magia es refleja! ¡Dios! ¡Ja, ja! ¡Terapine! ¡Me duele el orto! ¡Me duele el orto! Me duele el ordo Pero el ordo de que Miyazuo tiene a Boris Ese es un jungla muy bueno No lo puedo creer Así que no temas Sí Soy ADC A mí nadie me va a flapear Para que me pamena mi puta Ahí viene el Navori Ahí viene el Yasuo con Navori ¡Dios! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Ahí va el Yasuo con Dama G ¡Negativo! 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 ¡Mira lo que hiciste hacer! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No mames! ¡Acababa de tirarle R a ti! ¡Qué pedazo de mierda! Oye, si es cierto O sea, yo no entiendo en que mundo Yasuo quiera ser banger I can't wait This is not real O sea, si lleva crítico Y es main Yasuo, no GG girls Mira, todos me cayeron bien Literal Menos Y el eco también, todo pendejo Vamos a ver Y estompeamos Estompeamos la voz Miren Me llamo Espectro Soy Muy Original Amiga, el Yasuo tiene 1.5 millones de puntos Soy muy original Me sube y salúdame Lo voy a agregar, lo voy a agregar Lo voy a agregar, lo voy a agregar Lo voy a agregar, lo voy a agregar Lo quiero flamear Te quiero Espectro 7749 Soy muy Original Mi culo es grande Ahí se fue Espectro 7749 Hashtag 4412 Abandono la sala No No Espectro Dios mío Amiga la gente No 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 ¡Gracias!